La cartera de justicia podría ser parte querellante para coordinar acciones sobre los presuntos hechos de corrupción en la administradora boliviana de carreteras que involucra a la expresidenta de esa institución y otras personas. Esta mañana he instruido al ministro de la conferencia, el doctor Río Jiménez, en una decisión exhaustiva. Se activen todos, absolutamente todos los procedimientos de lucha contra la corrupción que cuenta el ministerio y de manera inmediata, en el día de hoy, nos aprisionamos este proceso y hagamos una labor conjunta juntamente al Ministerio Público, quien lo tenemos ya imputado a algunas personas, para de esta manera buscar la pronta averiguación de los hechos y la sanción inmediata de las personas responsables. El ministro de justicia indicó que pidió que activen todos los procedimientos de lucha contra la corrupción. Arcel remarcó que este caso no llegó formalmente a la cartera de justicia y transparencia institucional y que estos hechos fueron conocidos a través de los medios de comunicación. Así es, nos vamos a personal en el día, porque estamos dentro de nuestras competencias, estamos hablando de la posible responsabilidad penal de una MAE, estamos hablando de un posible darío económico superior a los 7 millones de bolivianos, por lo tanto, de acuerdo a las atribuciones contenidas en la ley 9.724, corresponde, pues que inmediato razonamiento al caso. En el marco de la ley 9.724 de unidades de transparencia, al considerarse una denuncia de hecho de corrupción de más de 7 millones de bolivianos, corresponde a la cartera de justicia el inmediato apersonamiento.